Función exponencial. Vamos a ver la función exponencial estudiando la función 2 elevado a x y 2 elevado a menos x. Para la función exponencial cuyo dominio es todo R no hay que matarse mucho. Con hacer una tablita basta. Pero si hay que decir sus características. 2 elevado a menos 3 es 1 partido 2 elevado a 3 que es 1 partido 8 que es 0,125. 0,25. 0,5. 2 elevado a 0 es 1. 2 elevado a 1 es 2. 4 y 8. Hasta mañana. Para menos 3 vale 0,125. Para menos 2, 0,25. Para menos 1, 0,5. Para 0, 1. Para 1, 2. Para 2, 4. Para 3, 8. Nada más verla se ven ciertas características. Siempre pasa por el punto 0,1. Es creciente. Tiene una asíntota one moment. Por la izquierda en 0. Asíntota vertical por la izquierda en y igual a 0. ¿Vale? Se acerca por aquí. ¿Qué más? Y que tiende a más infinito. Cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. ¿Vale? Fácil, ¿no? Ahora, 2 elevado a menos x es darle la vuelta a esta. Sería 1 partido 2 elevado a x. ¿Qué es? Sería 2 elevado a 3. Esto sería 8, 4, 2, 1. 0,5. 0,25. 0,125. La voy a dibujar encima de la otra. Pasa también por el 0,1. Pero es justo al revés. Menos 3, 8. Menos 2, 4. Menos 1, 2. 0,1. ¿Vale? Y es. Pasa por el 0,1 también. Pero es decreciente. Tiene una asíntota. Pero en este caso, por la derecha, en y igual a 0. Y cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a más infinito. ¿Qué te pueden poner en el examen? Pues, por ejemplo, te pueden poner que le sumes 1, por ejemplo. Si le sumas 1, pues lo mismo, pero 1 más para arriba. Le subes 1 a la y. Y si le restas 1, lo bajas. Era poner 2 elevado a x menos 1. Así la moverías hacia la derecha. Y si le sumas 1, la mueves hacia la izquierda. Si se lo haces a la x, lo que haces es mover la izquierda y derecha. Y si lo haces a todo, la subes arriba y abajo. Mira. Cuando x tiende a menos infinito y tiende a más infinito. En esta. ¿Vale? Gracias.